La emoción y pasión del fútbol colombiano, ahora en DirecTV. DirecTV te cambia la vida, presenta El Pulso del Fútbol en Caracol Radio. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Pulso del Fútbol en Caracol Radio. Para toda la gente en el país que nos escucha, para la gente que nos escucha en el extranjero, en el exterior, los que nos escuchan en la selva, como dice Hernán, para todos ellos un abrazo cordial. Hoy en compañía de Rafael, recordemos que Hernán está recibiendo un premio de la Asociación Internacional de Periodismo, premio que nos halaga muchísimo y que es demasiado justo. ¿Cómo ha ido, don Rafa? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Iván? Un saludo muy cordial a todos los oyentes de El Pulso del Fútbol. Un placer estar, como siempre, aquí, al pie del cañón. Bueno, ¿le parece si arrancamos con los correos? Me parece. Además, porque es lo habitual, ¿no? Ese es el orden del programa. Abraham Lacash, que siempre nos escribió y dice, analizando la tabla de posiciones de la Liga Postobón, encontramos que de los diez primeros equipos que la conforman, ocho han estado en categoría B. Huila, Tolima, Envigado, Itaguí, Equidad, Pasto, Patotas y Chicó. Eso nos demuestra que los llamados equipos chicos no son tan chicos como se dicen. ¿Qué opinan ustedes? Sí, los números son claros. Tiene toda la razón, ¿no? Tiene toda la razón, y más cuando en este tipo de torneos, en los torneos cortos, fíjese que ha sido un común denominador de los torneos cortos, que casi siempre, cuando arrancan los torneos, son los equipos llamados chicos, los que vienen de la B, los que se hacen protagónicos. No, yo diría algo diferente. Es que ya no son tan chicos, lo que pasa es que los grandes no son grandes, porque no invertimos el factor. Invertamos y verá que es mucho más razonable, es decir, no, es que los grandes ya no son tan grandes como eran antes, y los chicos no son tan chicos, pero también hay que decir que los grandes han bajado de categoría y de nivel. Claro, esa es una discusión bastante interesante que he escuchado por mucho tiempo. ¿Qué es realmente un equipo grande? ¿Un equipo grande es aquel que tiene mucha historia o el que pertenece a una ciudad grande? No, yo creo que un equipo grande es un equipo que tiene convocatoria popular y tiene títulos. Sí, cierto. Y tiene capacidad económica, ¿no? Sí, claro. Porque conozco, eso es como en la vida real. Rafa, hay gente que fue muy rica y muy fina, y los veo uno y son los llamados pobres mendigantes. Hoy, con lo que alcanzan ahí a medio comer, pero eso sí, se siguen poniendo la pinta fina y siguen aparentando y no hay plata para el mercado, pero sí hay plata para el club. ¿Usted sabe cómo es eso? Claro. Ahora, tiene toda la razón Abraham Lacatch al plantear precisamente que al inicio de este torneo, sí, uno se pone a revisar y se encuentran muchos equipos que llegan de la B, lo que habla también del nivel de la B, ¿ya? Porque es que también a la B, a la B solamente le estamos poniendo cuidado ahora que está la América, pero la B ha venido ahí haciéndose más grande a medida que ha ido transcurriendo cada campeonato y cada equipo de la B que ha llegado al campeonato, al campeonato de la A, pues ha demostrado que tiene con qué. A ver, ¿quiénes han llegado de los que no eran habituales? Un equipo como Itagüí, y ahí lo vemos, sólido, supo cómo era el tema. Sí. Boyacá Chico llegó de la B, sabe cómo es el tema. Sí. La equidad llegó de la B, sabe cómo es el tema. Claro. Son equipos que aprendieron, hicieron el curso, y hoy lo demuestran permanentemente. Claro, el Atlético Huila también pasó por la B, ¿ya? El Deportivo Pasto pasó por la B. De manera que son equipos... Pero, Rafa, hay equipos que estuvieron en la B y nunca aprendieron la lección. El Cúbota no aprendió la lección, el Pereira no aprendió la lección, Bucaramanga no aprendió la lección, Unión Magdalena no aprendió la lección. Claro, hay equipos que... Grandes, no. Equipos de la A, que parece que se pasaron a vivir a la B, como el caso de la Unión Magdalena. Esa está buena, se pasaron a vivir. Exacto, como el caso de la Unión Magdalena, como el caso del Atlético Bucaramanga, ¿no? Que son equipos que sí eran habituales del torneo profesional, pero lamentablemente se fueron a la B y no han podido salir de la B. Muy bien, sus correos. Bueno, esto lo mandó Rodrigo Cerón Coronado de Popayán. Recuerda que ayer hablamos de la posibilidad de cambio de técnico, o del cambio de técnico en el equipo del Chelsea, y hablábamos del sueño que tiene el Chelsea de llevar a Mourinho. Muy bien, dice Rodrigo Cerón Coronado, que a Abramovic le podría ofrecer por Mourinho, y de paso le resuelve un gran problema a Florentino, que sería salir de Mourinho sin tenerle que pagar indemnización. Yo no creo que Florentino quiera salir de Mourinho, y más cuando le va a dar la liga, como se lo va a dar este año con el fútbol que está jugando el Real Madrid, con la forma en que él se ha calmado. Él se calmó en el momento en que todos los fallos arbitrales comenzaron a hacer a su favor, entonces a él le echan los rivales, le pitan los pénaltis, al otro no le pitan los pénaltis, le echan los jugadores, entonces, así es que le gusta a Mourinho, a Tuntún. Ahora, es que es bueno, ¿no? Hoy tengo una noticia según la cual Mourinho estaría pidiendo algo así como 14.4 millones de euros por temporada, y a Cristiano Ronaldo, si llegara una eventual oferta del Chelsea, para llegar precisamente de nuevo al fútbol inglés. Yo eso lo considero, sí, vi la noticia, pero sinceramente me parece que ahí hay mucho rumor. Wilber Muñoz, dice que desea saber opiniones respecto al caso de Nacional, que si le parece que con un equipo suplente, teniendo tiempo para recuperarse para el juego de Copa Libertadores, desearía saber si usted no opina que están muy confiados con lo que tienen, o están muy crecidos con la buena campaña. No sé, a mí me parece que Nacional pudo haber hecho algo diferente, llevar la nómina titular, y ya Nacional suma tres derrotas, ¿no? Nacional perdió con Cúcuta, Nacional perdió con Itagüí, Nacional perdió con el Tolima, son tres derrotas a un equipo donde todos pensábamos que iba a cabalgar, y resulta que no, y va acumulando derrotas, y para la nómina y para la inversión, nueve puntos no es bueno, fíjese que le lleva solamente dos a Millonarios a Santa Fe, nueve puntos no es bueno, Rafa. Y con todo... Para la nómina, para la inversión. Y con todo, y que la nómina sea buena, y que el equipo alterno tenga condiciones y tenga buenos jugadores, Iván, titulares son titulares. Pero por supuesto. Entonces, era lo que yo le decía ayer aquí, yo le decía ayer aquí, a una pregunta a un mail que mandó un corresponsal, que preguntaba, ¿por qué en Europa sí repiten los equipos con tanto torneo que tienen en Europa, y resulta que por estos lados no hacemos eso? Y yo le decía a usted, que era que nosotros mimábamos demasiado a los jugadores. Los mimamos demasiado, a tal punto de que tenemos que tener dos equipos para enfrentar dos torneos. Sí. Ahora, ellos tienen nóminas más largas, ¿no? Sí, claro. Pero la nómina de Nacional es una nómina supremamente buena, y yo diría que... Ahora, Nacional le apuesta todo, todas las cartas las está apostando en este momento a la Copa Libertadores. Imagínese que se quede sin Copa Libertadores. Va a llegar colgado al campeonato. Sí, sí, sí. Bueno, Alexander Hernández Vélez, desde Cartago, pregunta, que nosotros hacemos planteamientos tácticos, esquemas futbolísticos, dice que la mayoría de las veces es muy acertado. ¿Por qué no fuimos técnicos? Nos pregunta. Se sabe de técnicos que ahora son periodistas, unos buenos, unos pésimos. Ha habido periodistas que esperan que han sido técnicos, ¿y cómo les ha ido? No, realmente, en mi caso particular, yo no he sido técnico porque no me ha interesado jamás ser técnico de fútbol. Soy feliz siendo periodista, fue lo que escogí, no me quejo, me ha ido bien, nunca he pensado en ser técnico de fútbol. Sí. Cada uno en lo suyo, ¿no? Cada uno en lo suyo. Oiga, Álvaro Castaño mandó este dato en relación a los técnicos del Cali. Ricardo Martínez fue un técnico del Cali de las divisiones menores que dirigió el equipo mayor por un semestre. Este fue un buen técnico que tuvo el Cali. Promocionó las divisiones menores, clasificó al octogonal, tuvo el equipo en la pelea y sacaron buenos jugadores de abajo. Es para que lo recuerden y de pronto lo tengan en cuenta. Eduardo Andrés Solaya dice, con la diferencia de los jugadores del torneo colombiano en los de Europa, quisiera creer que también los preparadores físicos influyen mucho. Caso puntual o el preparador físico, la elección de Lionel, cuando Falcó pidió un trabajo diferencial y no fue así, sacándolo de competición, creo que le falta más capacitación al respecto. A mí ese tema, ese tema siempre me quedó. ¿Por qué Sánchez, el Kim Sánchez, no aceptó cuando Falcó llegó a Barranquilla y le dijo, profe, vengo como tocadito, vengo, vengo así, como, como, por favor, trabajo. Yo, no, no, usted tiene que trabajar igual que todos. Ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo saben todos? Si usted viene, Rafael, y va a donde el médico y le dice, mire, yo siento como que tengo flemas, no sé, me siento como débil, es porque usted siente flemas y se siente débil o no. Sí. Ah, sí. Y si Falcó va y le dice al preparador físico, mire, yo vengo como tocadito, tengo como un dolor aquí, cuidado, a ver si me deja hacer un plancito diferencial. No, trabajas igual que todos, en acto de arrogancia y soberbia, ¿qué terminó? Lesionado. Mire, yo recuerdo alguna vez, un jugador de fútbol que vino de Europa, y que llegaba a la selección nacional, y él decía lo siguiente, él decía, en Europa trabajamos distinto en la preparación física, es más, trabajamos a una sola jornada, muchas veces trabajamos con pelota, en cambio, en Colombia, eso lo dijo hace como 5 o 6 años, en Colombia, estamos trabajando tan duro en la semana, que llegamos reventados el domingo, ¿qué tal esa? Es que eso de la doble jornada ya no va, Rafa, eso ya no va, la preparación física moderna, y no va en la jornada de 4 horas, hoy es una jornada muy intensa y corta, intensa y corta, eso es lo que se está acostumbrando, en preparación física, pero algunos parecen que se quedaron con los métodos antiguos, ¿no? Sí, sí, todo eso ha cambiado, porque todo eso es muy científico, ¿no? Ahí, aquí hay una preparación integral, para todos los deportistas, no solamente en el caso del fútbol, esto lo mandó Leonardo Castellanos, está muy contento, él es médico, oftalmólogo de Bucaramanga, seguidor del fútbol colombiano y mundial, pero está muy contento porque tuvo la oportunidad de volver a ver al Barcelona contra el Sporting, y dice que el Barcelona mantuvo la elegancia en su fútbol, con un jugador menos, con un desastroso arbitraje, mostraron el amor por la institución que representan, y la clase, ¿no? de genios que tiene, como el caso de Xavi, de Iniesta, dice que ojalá los jugadores colombianos, los jugadores nuestros, vieran ese tipo de partido, porque es un ejemplo a seguir, José Alejandro Quecano, nos escribe, dice, un saludito, está saludado, Quecano, hoy que cumples años, que haces saludado, chao, quedado saludado, oiga, hablamos de Carlos Sánchez, ¿no? Sobre Carlos Sánchez, y quién podría alternar con Carlos Sánchez, dentro de la selección colombiana, pues bien, Edixon Hurtado Santos, dice que recordemos a Edwin Armando Valencia, el muchacho de la América, que está en el Fluminense, yo he sido de acuerdo, tiene toda la razón, tiene toda la razón, y me parece que hemos sido absolutamente injustos, Hernan Darío Gómez dijo, sí, que lo voy a ver, que lo tengo allí, que sí, nunca lo trajo, y Leonel, tampoco lo trajo, es más, Leonel prefirió traer al caballo Arias, antes de traer a ese muchacho Valencia, recordemos que ese muchacho Valencia, fue titular, era titular al lado de Guarín, al lado de Aguilar, pero nunca le hemos dado la oportunidad, ni modo de decir, hombre, que lo traigan, porque después dice, ya le estamos haciendo la alineación, no, pero sí valdría la pena, y yo a Valencia lo he visto, Rafa, lo he visto jugando con Fluminense, y le veo un magnífico nivel, lo veo que llega muy bien los cierres, quita pelotas, sale limpio, me parece un jugador de selección, de probarlo, pero ya, ¿qué horas? Ya no tenemos tiempo de probar nada. Ya, ahora, es un dato bien interesante, es que el tiempo va pasando, lleva siete años en Brasil, siete años en Brasil, y yo creo que, un jugador que se mantenga, en la liga brasileña, siete años, es un jugador que tiene con qué, y además lo hemos visto, ese muchacho juega bien. Juega en el campeón de Río de Janeiro, por algo es, en el campeón del torneo Carioca, el campeón de la Taza Guanabara, por algo es, ahí no juegan los trocos, juega al lado de Deco, juega al lado de Fred, alguna gracia debe tener, ¿no? Sí, algo debe tener ese muchacho. ¿Por qué somos tan injustos con él? Claro, y hablamos primero de, de otros, no, no voy a hacer nombres acá, pero hablamos de otros por encima de él, y la verdad es que, sí, hay que tenerlo en cuenta, ojalá Peckerman, lo mire. Bueno, siga. Sigo, hablando de Bolillo, ¿ya? Oscar Mauricio Avendaño dijo que escuchó a Hernán Darío, en el carrusel de Caracol, hablando maravillas de Cuadrado y de Pavón, pero él se puso a revisar las nóminas, y encontró que Bolillo no llamó ni a Cuadrado, ¿no? Ni a Pavón, entonces, pregunta Oscar Mauricio, claro, ¿no? Sí, ¿no? Dice, dice Oscar Mauricio Avendaño. Bueno, yo le diría a Oscar Mauricio Avendaño también, que el fútbol como todo en la vida es de momentos, ¿no? Hoy, el momento de Cuadrado y el momento de Pavón, son momentos superlativos, son momentos supremamente buenos, eh, habría que mirar si en el momento que Bolillo hizo las convocatorias, andaba también Cuadrado y andaba también Pavón. José Hernán Forero Buitrago, nos escribe sobre un tema bien curioso, dice, los equipos boyacenses provocaron la salida de los dos primeros técnicos de la Liga Bostobón, y Suba salió por un mal revoltado en Tunja, y el teacher Berrío también salió del Medellín tras caer a manos del Patriotas, curioso las dos cosas, ¿no? Curioso, muy curioso, muy curioso. Germán, Germán Man. Ya sabes, ya, ya sabes, oye, ¿le toca pronto a Richard Páez ir a Tunja? Mira el canto. Wilson, manda, manda rosa a Tunja. Ay Dios, sí. Oiga, Germán Camero, con este tema de millonarios, con este tema de los refuerzos, dice que, ha visto los partidos de Flavio Córdoba, ahora con la equidad, Flavio Córdoba jugaba en millonarios, bueno, estuvo en millonarios, no jugó, jugó muy poquito en millonarios, ¿ya? Y dice que ha visto bien a Flavio Córdoba, y que Flavio Córdoba es más, que los refuerzos que trajo millonarios, entonces, ¿cuál era el criterio? Y yo le voy a añadir otra cosa, Flavio Córdoba es jugador con perfil zurdo, es jugador con perfil de izquierda, cosa que no tiene millonarios hoy, de pronto cuando fueron a conformar la nómina, uno se tendría que preguntar, ¿cómo salir de un jugador de perfil de izquierda, para traer dos jugadores con perfil de derecha? Estamos de acuerdo. ¿Dónde está Javier Álvarez? ¿Dónde está Richard Paez en esa planificación? Tiene que pensar, hombre, tengo cuatro derechos, tengo que traer un saquero central izquierdo, hagamos una pausa y ya volvemos. Este es, el pulso del fútbol Caracol, con Hernán Pelaez Restrepo, e Iván Mejía Álvarez. Gonzalo Araujo Daza, continuando con los correos de nuestros queridos oyentes, desde La Paz Cesar, dice que anoche vio un partido típico de la B, una América de muy bajo nivel, y un juvenil e ingenuo Barranquilla, mientras que la América aspira ante todo, volver a la A, el segundo no quiere ir a la A, solo aspira a formar jugadores para el Junior, por eso a diferencia de otros de la B, no tiene veteranos, pero si los muchachitos del equipo costeño, hubieran apurado, hasta hubieran empatado, dice Gonzalo Araujo, que ojo América, aprende que no se pasa a la A, solo de nombre, que le preguntan al Bucaramanga, me dicen que el partido fue muy pobre. Sí, el partido, por la crónica que he leído, el partido fue muy pobre, ganó la América 1-0, gol del, de, Paulo César Arango, en el minuto 21 del primer tiempo, como novedad, jugó Héctor Hurtado, y, asistieron 18 mil espectadores en Cali, a mirar el partido de la América, frente al Barranquilla, y si uno mira la tabla, el señor tiene toda la razón, el Barranquilla está en el fondo de la tabla, y el América con 18 puntos, iguala, precisamente la primera, con 13 puntos, iguala la primera posición del campeonato, con Río Negro, y la Universidad Autónoma. Carolina Meyerhoff, nos dice que, hoy, en la emisión de la BBC, o en Talk Sport, se hablaba de la posibilidad, de la llegada de Jackson, por 8 millones de euros, al cuadro de Liverpool, que el uruguayo Luis Suárez, quien se ha ganado millones de detractores, con sus comentarios y actos desatinados, se marche de Liverpool, en el verano, y que esa podría ser una buena alternativa, lo único que sé, es que Jackson, no va a seguir, en el mes de agosto, en el fútbol mexicano, Jackson lo termina en el Oporto, que lo quiere, o también tiene la posibilidad, de ir al Liverpool. Claro, y el gran negocio, lo harán los mexicanos, ¿no? Los mexicanos harán, el gran negocio de Jackson Martínez. Compraron barato, y van a vender bien, ¿no? Sí, claro, claro, que ellos compraron barato, y van a vender bien, y van a hacer un gran negocio, sí, estoy seguro, en la economía de México, siendo México un país, que paga supremamente bien, pues no puede entrar a competir, con lo que están ofreciendo en Europa, ni por Jackson, ni por ningún jugador, cuando los europeos, se fijan en un jugador, es muy complicado, ponerlo, poderlo retener, precisamente por acá. Carlos Alberto Mogollón, dice, se contradice Navarro Wall, por un lado propiciando, que el campín se hace de conciertos, y por otro lado, pidiendo que la elección, sea como sea de Bogotá, para lo segundo, necesita que el distrito, le pueda garantizar una gramilla, en las mejores condiciones, a la selección, para los partidos internacionales, a mí lo que me pareció, fue oportunismo político, de los señores del Polo, y concretamente, del señor Petro, y del señor Navarro Wall, queremos la elección, pero de una vez, prestan los estadios, no, si, la federación tendría que ser, dice, la selección no va, a una ciudad donde prestan el estadio, eso, eso, habría que ponerlo así, por lo menos en mi idea, ya, eso, eso también está bien complicado, ¿no?, porque parece ser que, la tendencia nacional, de los alcaldes, es prestar los estadios, está bien complicado ese tema, José Baú, José Baú, desde Connecticut, nos manda datos, de la MLS, que comienza el próximo sábado, mire esto, el promedio de asistencia, en la temporada pasada, aumentó un 7%, llegó a 17,832 espectadores, por partido, este año, se suma a la liga, el equipo número 19, con la llegada, del Montreal Impact, de los 19 equipos, 14 tienen estadio propio, el más viejo fue construido, en 1999, ¿qué tal el dato, Rafa?, ¿qué tal el dato?, de los 19 equipos, de la MLS, 14 tienen estadio propio, y el más viejo fue construido, en el 99, los dos países, con más jugadores, latinoamericanos, son, Colombia y México, 28 futbolistas, el único entrenador, latinoamericano, era Oscar Pareja, del Colorado Rapids, es la liga más diversa, ante los deportes profesionales, de Estados Unidos, con representación, de 62 partidos, y ojalá los patrocinadores, Adidas, AT&T, Gatorade, Castrol, Pepsi, Red Bull, Visa, entre otros, qué buenos datos, de la MLS, hola, porque nosotros miramos por encima del hombro al fútbol de los gringos, hombre, porque nosotros somos así, nosotros somos así, nosotros somos bastante agrandaditos a la hora de la verdad, ¿no?, y uno se pone a mirar, y los gringos van a los campeonatos mundiales, y han sido protagonistas de mundiales, y nosotros no, de manera pues que, hay que comenzar a mirar esa liga ahora, eso es otra economía, por eso la cantidad de patrocinadores, y la cantidad de dinero, que se mueve precisamente en la liga norteamericana, Carlos Alberto Cruz, manda este dato, o manda esta crítica, dice que lo que le ha sucedido al Deportivo Cali, se lo debe el Cali al presidente Marín, al ex presidente Marín, dice que dejó al Cali encartado con viveros, con Vizcaizacú, con Gabriel Fernández, con Ceballos, Yair Iglesias, mejor dicho, mejor dicho, y dice que dejó, dejó ir a que dejó una maleta pesadísima, Carlos Alberto Cruz, ese Marín, ese, ese Marín no acabó con el Cali, como López y García, no acabaron con Mionario de Milagro, hombre, a propósito de Cali, quiero enviar un saludo, respetuoso, y mi voz de condolencia, a la familia de Álvaro Bejarano, el popular Loco Bejarano, que falleció ayer en la ciudad de Cali, era un hombre de la radio, muy amigo de Toño Uribe, muy amigo de esta casa, muy amigo de Hernán, hay que mandarle un mensaje a Hernán, le voy a escribir contándole que murió, el Loco Bejarano, yo lo conozco hace muchísimos años, lo conocía a Álvaro Bejarano, y de verdad que me impactó, cuando me contaron hoy, que había muerto el Loco Bejarano, un personaje que escribió en el país de Cali, en Occidente, un hombre de radio, un hombre de prensa, un periodista integral, pase en su tumba, y de verdad que pasamos muy buenos momentos con él, porque era un conversador delicioso, exquisito, Álvaro Bejarano, escribió una columna llamada de Redes y Tumbas, si no estoy mal, así que pase en la tumba del Loco Bejarano. De Redes y... Ya volvemos en El Pulso. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá, Caracol Radio, más compañía. Regresa, El Pulso del Fútbol Caracol. Muy bien, señoras y señores, seguimos en El Pulso. Bueno, ya hay nómina de Nacional para enfrentar el partido ante Godoy Cruz, partido que debe ganar Nacional, ¿no es cierto? Pues hombre, Nacional, Nacional, después de haberle ganado a Peñarol, y como le ganó a Peñarol, es el gran candidato del grupo. La nómina dicen que va con Pesuti, Calle, Tula, Enríquez, y Farid Díaz. Lo ha hecho bien ese muchacho, reemplazando a Valencia. Va con tres volantes de marca, Bernal, Mejía, y Córdoba. La misma formación que aplicó en el Centenario. Y de media cancha para arriba, Magneli, Pavón y Mosquera. Es decir, juega sin atacante en punta, jugando a los espacios, y esperando que Godoy Cruz se le venga para poderlo contragolpear. Lo mismo, ¿no? Claro. Y hablando de ese grupo, Peñarol hoy juega con la Universidad de Chile a las 5 y 30 de la tarde. Omar Ponce del Ecuador será el árbitro. El partido de Nacional será el jueves, a las 7.45 con Godoy Cruz. Y el mismo jueves tendremos a Junior contra el Bolívar de La Paz, que ya llegó al país. Bolívar ya está en Colombia, ya está trabajando. Hay un cambio en el Bolívar. Están anunciando la llegada de Narváez, un volante que me parece bien interesante. Rafa, el muchacho juega bien. Va a reemplazar a Ben Alcázar. ¿Sabe quién lesionó a Ben Alcázar? Efraín Biafara. Una favorita. Efraín Biafara. El mismo de siempre. Lesiona a los compañeros, al que se atraviesa. Ese tipo es un peligro. Va a terminar Efraín Biafara igual que Paolo Guerrero. ¿Vio lo que le pasó a Paolo Guerrero? Le metieron cuatro fechas, ¿no? Ocho. Ocho. Dos meses le metieron. Le hizo una falta tan violenta al portero del Stuttgart, que lo sacó de la cancha. El jugador no puede volver en dos meses. Entonces la federación, cosa que me parece bien hecha. Digo, hombre, usted es un peligro. Ocho fechas. Entre otras cosas, aquí todavía no juega el muchacho de Millonarios, el extranjero, Tancredi. Pero ya veo por ahí a Cadavid jugando. ¿Qué le parece eso justo? No, no me parece justo. No me parece justo, porque fíjese que siempre se habló de lo mismo, ¿no? Que un jugador que lesionaba a otro no podría actuar hasta que el jugador lesionado estuviera totalmente recuperado. Tancredi no está totalmente recuperado. Eso sería lo más lógico. El gol de la América, ayer Rafa lo hizo Paolo César Arango. Sí. Tiene trece puntos en la América, compartidos con el Sucre y con Río Negro en la punta. Exacto. Está allá arriba en el grupo. Y hablando de noticias del fútbol colombiano, oiga, ¿Usted me dio toda la jornada de la Copa Santander Libertadores o solamente me habló de Peñarol-Chile? Yo le hablé de Peñarol-Universidad de Chile. No, le hablé de Peñarol-Universidad de Chile y le toqué el tema de los equipos colombianos que juegan el jueves. Ah, ya. Porque hay otros dos partidos. Así como usted lo mencionaba, a las cinco y media juega Peñarol contra Universidad de Chile. A las siete y media tendremos Vasco contra Alianza Lima. Dicen que se han vendido cuatrocientas boletas. Cuatrocientas boletas. ¿Qué tal? Y Universidad Española, Unión Española, Unión Española es que no. Sí, Unión Española. Unión Española contra la Universidad Católica a las ocho de la noche. Esa es la programación que hay para hoy en la Copa Santander Libertadores. Hombre, a propósito de eso de las trescientas boletas, me leí un informe en un lancenet donde dicen que el torneo brasilero, el torneo carioca que terminó con la victoria fluminense ha sido el de más bajo promedio de los últimos veinte años. ¿Sabe cuál fue el promedio? Increíble para el fútbol carioca. Tres mil ochocientos aficionados, Rafael. Eso no es nada. No, eso no es nada. Eso no es nada. En un país como, bueno, no es a Maracaná, el momento de Flamengo no es bueno, los grandes no respondieron, pero tres mil ochocientos es la B de Colombia. Sí, pobrísimo. Seguro. Pobrísimo, pobrísimo. Oye, y hablando de datos, no sé si usted se enteró de este dato de la revista Portafolio sobre el tema de las exportaciones de los jugadores. Es un dato bien interesante. Bueno, bueno el dato, muy bueno. Muy bueno. Brasil exportó, bueno, en primer lugar se hicieron once mil quinientos fichajes por tres mil millones de euros en la temporada anterior. Brasil exportó el trece por ciento, Argentina el siete por ciento, Francia el tres por ciento, y Uruguay y Colombia cierran ese grupo. Colombia es el quinto país en cuanto a exportación de futbolistas. Qué dato tan bueno. A mí no me cabe ese dato, no me cabe, no me cabe que nosotros seamos el quinto exportador del mundo, no me cabe. No me cabe. No me cabe. Es un dato muy, pero muy interesante. Muy interesante. Y el destino... Y la cifra total de fichajes, ¿sabe cuánto subió? Tres mil millones de dólares. Se movió, la industria del fútbol movió tres mil millones de dólares en fichajes. Yo le doy una pregunta a usted y a todos los oyentes. De esos tres mil millones, ¿cuántos quedaron en la cometa? Se queda por lo menos el cuarenta por ciento en la cometa. Más o menos, ¿no es cierto? Sí, por lo menos el cuarenta por ciento en la cometa, entre el empresario, el dirigente, uno que otro que aparece por ahí. El técnico. El cuarenta por ciento. Mínimo. Sí. Mínimo la cometa. Mínimo. Mínimo la cometa. Además, como decía un amigo mío, negocio que no del treinta por ciento no sirve, Rafa. Sí. Y negocio que no tenga cometa en el mundo de hoy tampoco. Sí, sí. Bueno, pero ese dato es muy interesante, ¿no? Bien interesante. Sí, habría que mirarlo con otros parámetros, ¿no? De exactamente cuál fue el equipo colombiano que más vendió. Creo que debe ser el Deportivo Cali, por eso le va así. El que más vendió, el que más recaudó, pero esos datos no están. Están simplemente el dato global, grande. Colombia, quinto país exportador del mundo. Ahora. Esta tarde tenemos Champions. Sí. Hay Champions hoy. Hay dos partidos. Tengo. Hay Champions ahí. Exacto. Aquí le tengo. A las dos y cuarenta y cinco en un ratico, el Benfica contra el Zenit, ¿ya? El primer partido lo ganó en su cancha, el Zenit de San Petersburgo. Tres goles a dos. Luego Benfica necesita ganar, pero tiene ese margen de los dos goles de visitante. Todo indica que Benfica puede pasar. Y el otro creo que está cocinado, ¿o no? Sí, porque el Milan ya le ganó 4-0 al Arsenal. ¿De dónde le va a hacer el Arsenal cuatro goles al Milan? Claro que el partido es local el Arsenal, ¿no? Sí, sí, pero no veo dónde le va a hacer cuatro goles. Es un buen duelo entre Robin Van Persie, un atacante sensacional, el líder de la liga inglesa, y el otro Ibrahimovic. A propósito de Ibrahimovic, hay una frase hoy de Máximo Alegre, el técnico del Milan. Dice, Alegre debe pelear el Balón de Oro al lado y está al nivel de Cristiano Ronaldo y de Messi. ¿Usted sí cree que Ibra esté en ese nivel? Yo diría que Ibra es un muy buen jugador, pero no está de ese nivel. No, no, yo creo que los dos son fuera de serie. Sí, sí. Pero fíjese que las últimas dos votaciones, el que ha aparecido es Xavi e Iniesta. Es decir, un jugador del Barça. No aparece Ibrahimovic. Pero si Ibrahimovic estuviera en el Barcelona, ¿aparecería? No creo. ¿Sabe por qué? Estuvo en el Barcelona, no le fue bien. ¿Por qué? No, estoy hablando de momento. El momento de hoy de Ibrahimovic es mejor que el momento que tuvo en el Barcelona. Pero a mí me da la impresión de que también en esto de la difusión mediática es mucho más fuerte la información que brinda el fútbol español a lo que está brindando el fútbol italiano. Sí, puede ser, puede ser. Entrata, claro, porque el fútbol italiano hace rato no gana nada. Hoy hay un homenaje, un onomástico importante. Se cumplen 110 años de fundado el Real Madrid, el club más importante del fútbol en el siglo pasado. Eso, eso, así fue elegido. Y creo que es una fecha, una efemérides bien importante por todo lo que ha sido el Real Madrid, por su historia, por lo que dio, ¿no? Estaba leyendo un poquito de la historia, ¿no? Estaba leyendo un poquito de la historia. El Madrid, o el Real Madrid, se llamaba inicialmente el Madrid Fútbol Club. Y por lo que leí, dos patriarcas deben ser hermanos, Juan Padrós y Carlos Padrós, como los hombres que gestaron precisamente el Real Madrid. 110 años y lo encuentra en octavos de final de la Champions, eliminado de la Copa del Rey y líder absoluto, con 10 puntos de ventaja en la liga. Es un buen momento, ¿no? Y le doy estos datos, 9 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 31 Ligas de España y 18 Copas del Rey, entre sus principales títulos. Por eso fue elegido como el mejor equipo del siglo pasado. El equipo del generalísimo también, ¿no? Oiga, acaba de decirme Chema Escandón, me acaba de mandar un dato aquí, que están haciéndole pruebas de resistencia a la cancha del estadio Nemesio Camacho, el campeón. Pero Rafa, eso es absurdo. Usted va y coloca 10.000 personas allí, la prueba de resistencia. La gramilla, no le pasa nada hoy, pero eso le va a pasar al tercero, al cuarto, cuando esa gramilla comienza a compactarse. ¿Qué es lo que esperan encontrar? Indíqueme qué es lo que esperan encontrar. Eso no se ve ahora, eso se ve posteriormente, cuando caigan los aguaceros y se haya compactado. ¿O usted cree que es ahora que se va a ver que la gramilla se hundió? No, la historia cuenta que no, la historia le indica a uno que no, la experiencia le dice a uno que no. Ahora, lo que le decía hace un rato, no, eso está cocinado, Iván, eso está cocinado, ya lo hicieron en el mes. Está cocinado. Es un compromiso de Petro con Ricardo Leiva, que fue uno de sus aportantes más grandes durante la campaña, y quien ha ido a la mayoría de los eventos de Petro alcalde. Entonces hay que pagarle al que invirtió la plata en la campaña. No debería ser así, pero así es. Ahora, se toma también como ejemplo que ya en Medellín hicieron un concierto, creo que del Grupo Maná, lo hicieron ahí en el estadio, dicen que protegieron muy bien la gramilla, que no pasó absolutamente nada, y hay mucha gente que estaba pegada precisamente a ese argumento. Yo le indico que por lo que uno lee y por lo que uno escucha, esto de los conciertos a nivel nacional, es casi que un común denominador, es decir, se van a hacer en los estadios. Hagamos una pausa y volvemos. Seguimos en el pulso del fútbol caracol. Muy bien, continuamos en el pulso. Se puso Bravo Guardiola con Alexis Sánchez, el chileno. ¿Verdad que el chileno entró en los últimos minutos de un partido que estaba muy enredado? Y por ahí en una maniobra se lesionó. Y cuando salía, el jugador reviró con una palabra y Guardiola le dijo, eso te pasa por no usar la cabeza. Tienes que usar la cabeza, es decir, no tienes que ir a todo como un toro, no tienes que... vienes de un viaje largo. Y parece ser que la relación quedó un poco maltrecha, porque el técnico le reclama que se está lesionando demasiado. ¿Sí se podrá controlar eso de las lesiones? Pues hombre, con una buena preparación, y aparte... ¿Sabe que me gusta lo que usted estaba planteando de Guardiola? Porque está haciendo una comparación acá. Estamos hablando ahora un rato de Brayner Velalcázar, ¿cierto? Que jugó lesionado 67 minutos y que le lesionó Efraín Biafara. Pues bien, como el tema de Biafara, hay muchos jugadores en Colombia que no saben medir la fuerza. No saben medir la fuerza. Entonces llegan, llegan a barrer con lo que sea, llegan atropellando y pasa lo que pasa. No solamente lesionan a jugadores contrarios, sino que se pueden lesionar ellos mismos. Y hay casos que se han visto. Sí, señor. Ayer contamos el caso del malestar y la indignación que había en el gobierno brasileño con relación a las declaraciones del secretario general de la FIFA, señor Jerónimo Hualque. Hoy el gobierno ha dicho que, sí, recibió las disculpas que mandó Hualque a la FIFA, pero que de todas maneras a la FIFA, por favor, no queremos atar más con él. Queremos que envíen otro funcionario. No queremos tener más relaciones con un señor que dice que hay que tratarnos a las patadas. Le va a salir caro eso a la FIFA. Claro, le va a salir caro. Yo le decía ayer que no sé por qué, me da la impresión de que, ante tanto dinero y ante tanta presión, de pronto esa posición de vicepresidente de FIFA la termina perdiendo por esa declaración impropia, que fue como la calificaron, impropia, la declaración del vicepresidente de FIFA. Oiga, Ricardo Cuaresma, está jugando en Turquía, en el Vexitas, será rival el jueves del Atlético de Madrid, en los octavos de final, y dio una frase bien interesante, dice que tiene jugadores muy potentes, hablando del Madrid, del Atlético, sobre todo en ataque, he jugado con Tiago y Diego, pero con todo respeto, hay uno por encima de todos que marca la diferencia, Falcao García. Eso lo dijo Ricardo Cuaresma. Qué buena, eh. Muy buena, de Ricardo Cuaresma. Está muy bien, Falcao. Falcao. Sí. A Rada, sí, Radamel Falcao, a Rada lo, lo respetan realmente, lo respetan y él se hace respetar, por ser un muchacho muy correcto, yo todavía no puedo entender, por qué fue que le cogió bronca a Leonel, y por qué Hernán Darío también lo quería sacar, a la brava, aunque no había razón, porque Hernán Darío, le dio la Copa América, pero, pero Leonel lo quería sacar, acomodar el lugar, así, primero que fue él, ¿no? Sí, así le fue. Oiga, ¿se acuerda de Ángel David Comiso? Sí, claro, aquel que fuera portero de la América, sí, claro, fue portero de la América, pero es técnico de fútbol, claro, va a ser el sucesor, de José Saturnino Cardoso, en el banquillo técnico del Querétaro, sacaron a Cardoso, por malos resultados, llega Ángel David Comiso, Escolari, quien fuera técnico del Chelsea, refiriéndose a la pelea, y al tema interno del Chelsea, dijo, no quiero estar en los pantalones, del que va a llegar a reemplazar a Vilas Boas, no se imaginan lo que es eso por dentro, a Escolari, le hicieron la guerra, Escolari llegó, y en su momento prefirió a Anel K, por encima de Drogba, y entre Drogba, Ashley Cole, John Terry, y Lampard, le hicieron la cama, y lo sacaron, lo que dice Hernán, cuatro jugadores, tres jugadores importantes de tu equipo, se confabulan, y te echan, y allá hay uno que es terrible, Lampard, y cuando se une Lampard, con Terry, con Ashley Cole, y con Drogba, cualquier técnico, por lo que es Escolari, está advirtiendo, el técnico que llegue al Chelsea, que tenga los pantalones bien puestos, porque no sabe lo que le espera. Y hablando de eso, Rafa Benítez, ¿se acuerda que dije acá, que Rafa Benítez estaba como en una lista y tal? Pues Rafa Benítez ya colocó la antena también, ¿no? Y comenzó a afirmar que le gustaría volver, que le gustaría estar en un equipo grande, que tinta, Está desocupado. Que no lo han llamado, pero que el hombre está ahí. Pero ese no es el fútbol que le gusta al dueño, al patrón, a Ibrahimovic, perdón, a Ibrahimovic, no, a Abramovic. Abramovic. Son cosas diferentes, sí, a Roman Abramovic, el ruso de la mandarina, a él le gusta gente que juegue bonito, pero que gane. Sí, 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 Ese es el fútbol que le gusta, ¿no? Y Benítez no juega bonito, Benítez es súper táctico, retrechero, retranquero, como dicen los brailleros, entonces ese no es el tipo de fútbol que a él le... ¿Saben cuánto le salió la maromita a Balotelli de irse a rumbear a una casa de striptease el viernes antes del partido contra el Bolton? ¿En cuánto? 300 mil euros, allá sí son sanciones, ¿no? Bueno, proporcional a lo que se ganan también, ¿no? 300 mil euros le costó, y además, Mancini le dijo, mira, cásate, a ver si arreglas esa cabeza. Mancini creerá que uno cásando arregla la cabeza. Hay unos que la pierden más todavía. Oiga, ¿vio la tabla de goleadores del siglo XXI? ¿La vio? No, no la vi. ¿La que sacó el Instituto de Estadística, de Fútbol y Estadística? Didier Drodba, no la vi. 92 goles. Sí. Miroslav Kloss, 88, Balmister Roy, 87, Thierry Henry, 85, Samuel Eto'o 84, los cinco primeros. ¿Usted recuerda que había una gran disputa entre el Barcelona y el Atlético Bilbao? ¿Por qué no pudieron usar el Santiago Bernabéu para jugar la final de la Copa del Rey? Fue bien hoy por sorteo, moneda, por moneda, con sorteo, se definió la sede de la final de la Copa del Rey para el 25 de mayo. Se va a jugar en el Estadio Vicente Calderón, en el Estadio Colchonero, en el Estadio del Atlético de Madrid, la final de la Copa del Rey y será el 25 de mayo. A mí que me parece, Rafa, que eso está mal organizado. Eso tendría que ser como en Europa. En Europa arranca la Champions y dice, final, el día 14 de mayo, en el Estadio Allianz Arena, de Bayern, de Múnich, y punto. Sí, ya se sabe, todo planificado. Ya se sabe. Y hubo alguien que propuso una fórmula, un periodista muy importante, Sámano, del país, dijo, mire, eso deberíamos hacerlo así. Años pares, el Bernabéu. Años impares, el Barcelona. Y punto. Los dos estadios más grandes, las dos ciudades más grandes, un año el uno, un año el otro, y así nos evitamos ese rollo, de que no, que no quiero, porque, pues el Real Madrid se negó, yo lo entiendo, a que el Barcelona jugara la final de la Copa del Rey en su estadio, y la llegara a ganar. Pero también entiendo que, en un momento determinado, el Barcelona también, cuando el Real Madrid le llega a una final de Copa, no va a querer que preste su estadio. Pero si lo determinás desde antes, y está claramente determinado así, años pares el Real Madrid, o impares el Real Madrid, un año, un año, un año, entonces no hay problema, no hay protesta, tenés que aguantar el reglamento. Lo que no puede ser, es estar a mitad del camino, buscándose de Rafael. Sí, porque eso nota improvisación, ¿no? Eso nota improvisación, y en torno a ser nuestros papás. Sí, claro. Son nuestros papás, Dolor, son nuestros papás. Oígame, hablando de, es que somos iguales, ¿no? El gobierno de Perú, emitió un decreto de urgencia, que establece medidas excepcionales, para asegurar la reestructuración, del fútbol de ese país, en la primera división. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar plata? Van a tener que inyectarle mucho billete a eso, porque el Perú está quebrado, en cuanto a su fútbol. Digo, que somos iguales, ¿no? Por acá también tenemos demasiados problemas, con los clubes de fútbol. El Manchester City va a ofrecer, 45 millones de euros, por Dani Alves, el marcador de punta, dice la prensa inglesa. Esta es la época en que la prensa inglesa comienza a trasladar a todo el mundo, y viene fulanito, y compra a fulanito, y la prensa de Madrid, la prensa de Cataluña, a contratar a todo el mundo, ¿no? Y comienza el mes de la levantada de las cometas. Por ejemplo, Arjen Robben, ese maravilloso jugador, del Bayern Múnich, está decantando, está deshojando a la margarita. Dice que se quiere ir del Bayern, que quiere una oferta, y no sé por dónde luce, que Arjen Robben va a terminar en el fútbol italiano. Bueno, se cansó de Alemania. ¿Se cansó? ¿Se cansó? Ahora fíjense, pero la liga alemana, por lo que uno también ha leído y ha investigado el lugar, es la liga más fuerte económicamente hablando, es decir, la más estable económicamente. Puede que sea, no sea la liga que mejor pague, no puede ser que no sea la liga de las estrellas, como la liga española, como puede ser la liga italiana, pero es la liga más segura en la parte económica. Óyeme, Rafa, leía en estos días, leía en estos días y lo presenté en este programa con Hernán, un promedio. Usted sabe cuánto es el promedio de asistencia del fútbol alemán en la Bundesliga, 49.000, y superior al promedio de asistencia del fútbol español y del fútbol italiano. 49.000 espectadores por partido, llámese A, B o C, es una maravilla. Y además es una liga seria, irrespetuosa. Yo lamentablemente ahora pues no tengo el servicio, lo tenía antes en uno de los cables, en ese momento no lo tengo porque tengo directivi, directivi, lamentablemente no lo tiene, pero la verdad que me encantaba ver al Borussia Dortmund y me encantaba, la gente canta, el orden, me encantaba la liga alemana y qué bien juega la selección nacional, ¿eh? Exacto, exacto, no, es una liga supremamente seria y le insisto. Es mucho más agradable la liga alemana que la liga italiana, por ejemplo, y se ve mucho mejor fútbol. Sí, pienso igual, pienso que se ve mejor fútbol en la liga alemana porque aquí recuerdo lo de Carlos Bilardo la otra vez cuando decía que uno, uno se dormía viendo la liga italiana y cuando se despertaba gol, o el gol lo despertaba porque la verdad es que es bastante aburridora la liga italiana aunque tiene buenos equipos, tiene buenos jugadores, pero como espectáculo, como espectáculo, no es lo que todo el mundo piensa. Nos vamos Rafa, se nos terminó el tiempo, no es de caucho, a todos ustedes mil gracias, hasta mañana. El Pulso del Fútbol Caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.